Los mejores relojes Amazfit para hombre que debes tener ya. He comprado el Amazfit GTS2 Smartwatch y estoy muy contenta con mi decisión. Este reloj inteligente es increíble, cuenta con una gran variedad de funciones, y una estética moderna que se adapta perfectamente a mi estilo. El monitoreo de actividad y de frecuencia cardíaca es preciso, y la monitorización de Spoo 2 me resulta muy útil. Además, tiene una gran capacidad de almacenamiento de música, lo que me permite llevar mis canciones favoritas a todas partes. No puedo estar más satisfecha con mi compra. Me compré el Amazfit Deep 3 Smartwatch y estoy totalmente enamorada de él. La pantalla a color es grande y clara, lo que hace que sea fácil de leer. Además, las 50 esferas del reloj son geniales para personalizarlo según mis gustos. Me encanta que tenga 60 modos deportivos, ya que puedo usarlo para hacer seguimiento de mis actividades día tras día. Además, es resistente al agua y me ha durado hasta 14 días con una sola carga. El monitor de frecuencia cardíaca Spoo 2 es muy útil, especialmente para cuando hago ejercicio. En definitiva, estoy muy contenta con este producto y lo recomiendo. Recientemente adquirí el Amazfit Vipu Smartwatch Fitness, y debo decir que estoy impresionado con sus características. La pantalla táctil a color grande de 1.43 es clara y fácil de leer, y la función de 60 más modos deportivos es muy útil para mi rutina de ejercicios. La capacidad de medir la saturación de oxígeno en sangre es una característica que no esperaba encontrar en un reloj inteligente de este precio, y la precisión de la frecuencia cardíaca también es impresionante. En resumen, este reloj inteligente es una gran elección para aquellos que buscan una opción económica, y completa en términos de características y funciones. He estado usando el Amazfit Vipu Pro Smartwatch durante varias semanas y estoy impresionado por sus características. La pantalla táctil verde de 1.43 es fácil de leer en cualquier condición de iluminación y las opciones de personalización son excelentes. Además, la monitorización de la frecuencia cardíaca y del sueño es muy precisa y útil. La duración de la batería es sorprendente, y la carga es rápida. También es genial tener GPS integrado y 60 más modos deportivos. En general, estoy muy satisfecho con este reloj inteligente, y lo recomiendo a cualquier persona interesada en la tecnología de vestir. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.